Hoy es motivo de orgullo de dar esta muy buena noticia para nuestra comunidad por cuanto que con este fallo de la Contraloría General de Antioquia estoy demostrando una vez más que a Robinson Baena lo único que hacen es injuriarlo y calumniarlo. Hubo una queja de un ciudadano donde manifestó públicamente que había un sobrecostos en una adquisición de un suministro de materiales para mitigar una urgencia manifiesta que se decretó por parte de la Administración Municipal de Puerto Berrío. Pero gracias a Dios, gracias a la justicia salió ya el fallo. Salió el fallo donde se absuelve en todo, en todas las imputaciones que se me hizo frente a las irregularidades que se manifestó que se habían realizado y materializado por parte de Robinson Baena. Y a ustedes, a los medios de comunicación, les van a entregar copia del fallo de la Contraloría. Porque fueron dos quejosos y donde la Contraloría, son un fallo de tres hojas, pero les voy a leer la conclusión, yo les voy a dar copia de esto, donde la Contraloría dice en conclusión, Amparado en la prueba legalmente producida y aportada a la denuncia, debe el despacho señalar que no existe irregularidad alguna en los hechos investigados y por ello se archiva las diligencias adelantadas en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, puesto que el Estado no sufrió daño patrimonial. Como ustedes pueden observar, hermanos porteños, esta es la verdad verdadera, este es el real fallo de la Contraloría, donde se investigó al suscrito por una supuesta irregularidad, donde está diciendo nunca cometió ninguna irregularidad, no hubo ningún sobrecostos por parte de la Administración Municipal y en consecuencia archivó la investigación que se adelantaba. Y esto lo hago también públicamente, porque hace tres meses se desinformó a la comunidad diciendo que Robinson Baena había hecho un sobrecosto, un incremento en los materiales y donde se me señaló y donde se me mostró como un ladrón. Pero hoy aquí la Contraloría está diciendo Robinson Baena no ha cometido ninguna irregularidad, Robinson Baena no ha hecho ningún sobrecosto en ningún material adquirido para la urgencia manifiesta, Robinson Baena no ha cometido ningún delito de detenimiento patrimonial y en consecuencia archivaron la investigación. Yo le voy a entregar a usted copia de esto, Benjamín, para que usted lo lea de una manera más clara, más vehemente en su espacio, porque así como se le dé al espacio, al ciudadano, para haber hecho esa atribución de una irregularidad, para haber dicho ante la comunidad de que Robinson Baena había cometido una irregularidad, así también de alguna manera yo le solicito a usted, Benjamín, a 89.4 RTP, que también de una manera pública, como también se publicó ese hecho, también lean el fallo de la Contraloría, donde más suelven de cualquier investigación por alguna irregularidad o por algún delito. Esto es bueno comentarlo, porque la Contraloría General de Antioquia es la máxima autoridad en control en el tema de recursos públicos. Y hoy la Contraloría dice, Robinson Baena no cometió ninguna irregularidad, Robinson Baena le sigue cumpliendo a la comunidad con sus objetivos de transparencia, con sus objetivos de objetividad, con sus objetivos, donde en Puerto Berrío no se pierde ni un solo peso.